Hoy es un día decisivo en mi vida. Verán, la banda de Jeremy va a tocar en el festival. Jeremy me verá entre el público, no sólo porque estaré en la primera fila, sino porque gritaré más fuerte que nadie, así... ¡Aúúú! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Canta! Saldremos durante la universidad y nos casaremos. Tendremos dos hijos, Javier y Amanda. ¡No se atrevan a arruinarlo con uno de sus proyectos! ¿Un tiempo? ¿Estamos parados? No llegaré a la fiesta de Jeremy antes del atardecer. Estaremos aquí por siempre, comiendo rocas e insectos. ¡Yo me casaré con un mono y tendré hijos monos! ¡Los llamaré Javier y Amanda! Te los vamos a querer mucho. Oh Stacy, ¿no te encanta cómo abrocha Jeremy su cinturón en el tercer ojal? Igual yo. Nos casaremos algún día. ¿Ya te dije cómo llamaré a mis hijos? Javier y Amanda. ¡Basta! Nuestra cinta es en cinco minutos y me iré contigo o sin ti.